Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo tocar Terminal Velocity de John Petrucci. El tema empieza con este riff. Ese es el primer riff. Vamos a verlo en la Guitar Pro. Bien, eso se repite dos veces y solo que en la segunda vuelta hay acordes. No vamos a hablar de eso. Entonces, arrancamos. La púa siempre va a ser alternada. Porque la cantidad de golpes en todas las partes es par. Y nos va a cerrar bien con la púa alternada. Entonces, arranca con un arpegio de Mi Mayor. Tocando tercera, tónica y quinta. Y ahí empieza a meter un par de notitas más. Lo que estamos haciendo es hacer un pequeño rolling con el dedo uno para que no suene todo junto. Acá aparece la sexta menor, que nos indica que esto es un frigio dominante. Así que básicamente la base de esto es... Eso es lo que se va a repetir casi siempre. Ese es el primer final. Después del segundo es... Y el tercero tiene un pequeño cambio. Arpegio de hace 17 y 19, en vez de 16 y 17. Arpegio de La menor. Y el disminuido al final. Sí, eso lo va a repetir dos veces. Y después va a entrar en un arpegio de Mi Mayor, pero en primera inversión. Bien, entonces este arpegio va a ser... Vamos a poner el Guitar Pro. Ya empieza la otra parte, que es el mismo riff y acá. Pero una octava más abajo. Y con el Si al aire. Bien, entonces... Ahí tenemos un Slide. Otro. Y acá tenemos una bajadita por... Por Mi Menor Armónica. Lo cual es curioso, ¿no? Porque el tema está en frigio dominante. Bien, acá si se fijan en el tema, Petrucci no lo toca de la misma manera que lo estoy tocando yo. En cuanto a las posiciones. Las notas son estas, pero las posiciones son diferentes. Yo opté por esta posición porque me pareció más cómoda. Vamos a ver cómo sería esa segunda parte. Si, ese arpegio del A menor, después del... Les va a quedar... El cambio ahí justo porque sube. Y ahí empieza el riff. Ya estamos llegando casi al final de la intro. Bien, entonces vamos a hacer el riff una vez con el metrónomo. Bien, vamos. Bien, la progresión del riff Este cambio Estamos tocando la séptima mayor del mi Sí, fíjense que hay como un rasgueo Y después es todo para abajo Sí, ahí tenemos la Vamos al do sostenido y al sí Octava y quinta Sí, la progresión es primero Cuarto Y hace sexto, quinto Y después cambia porque hace Tercero Y cuarto Quinto ¿Sí? Bien Y después tenemos una Una bajadita O una subidita, mejor dicho Por fa sostenido menor O mi mixolidio Lo cual es muy loco porque el tema empieza en mi frigio dominante Después pasa por mi jónico Y después por mi mixolidio Antes de pasar a la estrofa que es Así que es mi mayor Un sonido súper súper Petrucci Yo creo que está muy inspirado en Joe Satriani para este tema Está muy bueno Creo que es algo que tiene un sonido muy clásico Y que la verdad les salió muy bien Yo cuando empecé a tocar Y descubrí a Petrucci por primera vez Fue como wow, wow, wow No entendía nada Así que ahora escucharlo de nuevo Así tocando como solista Es una locura Bien, ahí tenemos todas las partes Vamos a hacerlo una vez más Al 100% con la tap ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí va la historia Bueno, muy bien Espero que les haya gustado Voy a dejar en la descripción del video El link de la tab Para que se la puedan bajar Y puedan practicarlo a la velocidad que quieran Si lo quieren practicar al 25% Lo pueden hacer Espero que les salga Estamos todos a la espera De escuchar temas nuevos de Petrucci Para sacar leaks Y enseñárselos Ah, recuerden seguirme en mis redes sociales Suscribirse a mi canal de YouTube Activar la campanita Para enterarse cuando suba videos nuevos Escuchar mi música en Spotify Y unirse al nuevo canal de Discord Donde tenemos contenido exclusivo Para todos ustedes Ahora sí, me despido Nos vemos la próxima